Tu dices a loco de un lenguaje muy bello, nos hice la música para lavarte Estoy agradecido, quiero cantarte, estoy agradecido, hoy quiero lavarte Estoy agradecido, hoy quiero cantarte, estoy agradecido, hoy quiero cantarte Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador 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 Yo confío vendré a ti y descansaré Yo confío vendré a ti y te adoraré Yo confío vendré a ti y te adoraré Yo confío vendré a ti y te adoraré Estoy agradecido, hoy quiero cantarte Estoy agradecido, hoy quiero cantarte Estoy agradecido, hoy quiero cantarte Yo quiero ser un gran orador Yo quiero ser un gran orador Me paga en mi lugar, en esta vida Adorando en mi vida, en mi vida Yo quiero ser un gran orador Yo quiero ser un gran orador Yo quiero ser un gran orador Me paga en mi lugar, en esta vida Adorando en mi vida, en esta vida Yo quiero ser un gran orador 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 Yo quiero ser un gran orador